Es el fuego, el barco y el ratón, sus mejores años, la destinidad, es vivir la unidad, eso empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está la sanidad? Tú no olvidaré yo, pero hay alguien que sabe el antiguo. No hay un riesgo, no hay un caño de lobo, no hay respuesta de mención, es vivir la unidad, eso empieza a ser un laberinto. Tú no olvidaré yo, pero hay alguien que sabe el antiguo. No olvidaré yo, pero hay alguien que sabe el antiguo. No olvidaré yo, pero hay alguien que sabe el antiguo. No olvidaré yo, pero hay alguien que sabe el antiguo. No olvidaré yo, pero hay alguien que sabe el antiguo. No olvidaré yo, pero hay alguien que sabe el antiguo. ¡Gracias!